Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. Un etiopián inicia un jornal semanal en Brai. Dudes 3 de septiembre, 2012. Un jornalista joven en Etiopía ya produí y distribuí la jornal prima de su país en Brai, un sistema que permite que personas ciecas leyes por palpa puntos elevada cuáles representan las terras. Fiorite Volde ya labora por Addis Zemen, Edanova, un jornal governal controlado, cuando él ya decide redirige su aforte a furni un serví para las horas ciecas. Él ya comenta, abre cita. Un ave circa 4 milión etiopianes con un non capace adivine. E me ya nota que los no pote hacer de informas. El os no es consensa de las cosas como anuncias de postos vacua cual un publique en jornales primida, cluicida. Sua jornal abrinte vías, nomida fetil, filo en la lingua marina, va a pare a cada mercurdi. Eva trata temas social, economial e political. La articles es criveda para jornalistas que ofre su atempo non payada. Fiori ya dice que la jornal va a incluir anche reporta special investigante sur la defias frontida per persone con discapacias en Etiopia. Copias de la numero prima de fetil ya es donada a la asocia nacional etiopian de personas cieca, oficias gobernal e otra organismos. Abre cita. Cuando personas non capaces de vida vade a aquel locas, nos vuole que los trova fitil sur la tablas de reseteria, entre otras jornales e revistas per leje, cluicida. Fiori ya explica. El ya junta que la reata hasta ahora es multipositiva e personas reconoce la valua de la servic. On va a vender la jornal nova sur la strada de Addis Abeba, la capital, a custe de 3 des bires, 8 des du eso a centimes, cual explica la dupla de la custe de un jornal tipal. La custe es saltida per la paper special sur cual la jornal debe exprimida. Fiori espera receta su porta de alga organisas carital. Persuveni la progeta. Edesira ultima, distribuye la jornal sin custa a personas cieca. En Etiopia, personas con discapacias, incluintelos con discapacia vidal, en contra común discriminas en la mercato de emplea. En resulta, los esperia dificiles financiar. Ahora, hoy, es un blog dial en lengua franca nova, publicida por la elefinista Simon Davis su la creativecommons a elefant.org. Per plus testos, segue la lias su este video. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cualquiera es, per favore, lasame un comentario.